Música El colorido pueblo de Olocuilta dio inicio a sus fiestas copatronales, en honor a la Virgen del Rosario. Carrosas de todo el municipio, con las aspirantes a reina de los festejos copatronales, son el atractivo de espectadores, donde además se puede apreciar la belleza holocuiltense, y se deja ver la unión de la gente de este pequeño pueblo, pero con gran creatividad y empeño. Música Las multitudes salen a las calles, a disfrutar de los ricos dulces, lanzados por las aspirantes a ser la nueva soberana de los festejos copatronales, con miradas seductoras, convencen a los pobladores, para hacerla más popular el gran día del evento, y poder tener la mejor barra en el momento de la elección. Música Los tradicionales viejos son el atractivo de menores, que salen desde temprano para poder recolectar la mayor cantidad de dulce. Cientos de personas acuden al desfile del correo, entre nacionales y extranjeros. Las calles de holocuilta lucen abarrotadas, esperando que pase cada una de las carrozas, para poder apreciar la belleza holocuiltense. Música Y por tradición, el alcalde y las autoridades del municipio, acompañan el desfile del correo, repartiendo las revistas de la programación de las actividades, en el marco de las fiestas copatronales, en honor a la Virgen del Rosario. Música Bandas de paz defilan por las calles de este colorido pueblo, que deleitan a los cientos de espectadores. Cada banda demuestra su creatividad en el desfile del correo, de la milenaria tierra llena de cultura y tradiciones. Música 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 En la plaza pública se dio una demostración de perros entrenados por la Policía Nacional Civil, para detectar droga, lo que llamó la atención de grandes y pequeños. Música El cierre del desfile del correo fue en la plaza pública, donde el alcalde reconoció el esfuerzo de la población holocuiltense. Cabe recalcar que por primera vez un alcalde ha logrado tener casi el 90% del elenco artístico holocuiltense, a través de los programas de apoyo a jóvenes talentos de holocuilta, dando oportunidades a los jóvenes con grandes habilidades artísticas, además creando sano esparcimiento en los más vulnerables a caer en actos de delincuencia. Música Música Nuestras fiestas siempre están orientadas a que la juventud se divierta, por eso hay la elección de la reina, la elección de la mis chiquitita, la elección del rey, reina de la tercera edad, además de diferentes actividades en todos los barrios y los sectores de pupuserías, y culminamos con un evento grandioso que es la fiesta principal, la fiesta de gala, y esperamos que todos disfruten y esta fiesta compatronal, como consejo municipal, estamos tirando la casa por la ventana para que todos disfrutemos y pasemos esta fiesta de lo mejor. Estamos celebrando el inicio de nuestras fiestas compatronales con el grandioso desfile de correo, un correo impresionante que el comité de festejo y el consejo municipal tomaron la decisión de hacerlo un fin de semana para que todo el pueblo de holocuilta disfrute de esto. Gracias holocuilta por salir, disfrutar, invitarles a todos a que participen en estos 10 días de fiesta que van a estar grandiosos para todos. Felicidades holocuilta. Gracias. 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 Gracias.